Debido a la nociva mezcla entre presión y precariedad laboral, los accidentes de trabajo en el trayecto o en el lugar de labores se ha incrementado. 645 empleados del sector privado fallecieron en 2021, la mitad de ellos a consecuencia de la enfermedad resultante. Lo anterior fue revelado en el último informe de la Caja Nacional de Seguro de Enfermedades de Francia, reportado a finales del 2022 por Le Monde, y aunque la cifra es menor que en 2019, aumentó respecto a 2017 o 2018. Según el informe, en 2021 se contabilizaron más de 604 mil accidentes de trabajo, equivalentes a 31 siniestros con baja y o incapacidad por cada mil empleados. Tras décadas de progreso, la tasa de accidentes graves y mortales está en su nivel más alto desde 2010 y afecta más a los empleados que a los directivos. El riesgo de lesiones en el trabajo está muy desigualmente distribuido. Es reflejo de una organización donde los riesgos persisten y el trabajo se intensifica, declaró para Le Monde, la socióloga investigadora de la Escuela de Estudios Avanzados en Salud Pública, Veronique Dova-Letournau, quien señaló que las causas suelen ser las mismas. Trabajo de emergencia, exigencia de productividad, toma de riesgos, falta de comunicación, poco descanso. Los trabajadores subcontratados sufren con mayor frecuencia accidentes graves. En el trabajo temporal, el riesgo de accidentes con tiempo perdido es el doble que la media y muchos jóvenes trabajadores lesionados sufren explotación, detalla la especialista, y apunta que en la zona metropolitana de París, 75% de los empleados se encuentran en situación precaria y son contratados por subcontratistas. Y aunque los accidentes son más frecuentes en la construcción, la agricultura o el transporte, y los hombres son más afectados que las mujeres, el índice de sinestralidad para las francesas también aumentó en 41.6%, debido al auge de la sanidad, la acción social, la limpieza y los servicios en comercios e industria alimentaria, por lo que los riesgos están subestimados para vendedoras, personal de call center o del sector de la banca y los seguros. ¿Les suena familiar esta situación? Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.